Bienvenidos amigos a este el resumen de la Estrada de Bianche 2024 en su edición número 18. Esta carrera por un día que se desarrolla en Italia, hoy con 215 kilómetros, salida y llegada en Siena. Hoy vivimos una carrera impresionante, un carrerón de ciclismo como lo que nos gusta. Grandes competidores como Tadej Pogacar, Mark Hirschi, Christopher Laporte, Matej Mohorich, Ben Hindley, Sepp Koss, entre otros. Representación latinoamericana con el colombiano Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Germán Darío Gómez. El ecuatoriano Richard Carapaz, el mexicano Isaac del Toro y el brasileño del Movistar Vinicius Rangel. Así vivíamos ya esas imágenes iniciales para enfrentarse a estos corredores a este perfil. Así sería la altimetría con hasta 15 sectores de carretera destapada, el famoso esterrato, 215 kilómetros. Esta sería la planimetría y así sería ese último kilómetro. La situación de carrera nos había dejado las imágenes en diferido de lo que al comienzo habían existido múltiples ataques de fuga, pero que todo esto se había neutralizado, el pelotón estaba un poco más compacto y las imágenes en directo nos iban a situar a 91 kilómetros para la meta, donde ahí vemos a Quinn Simmons, el Capitán América, el campeón nacional de Estados Unidos, se escapa y empieza a tener una ventaja ya de hasta 24 segundos y les empieza a caer. Es un torrencial acuacero. Ahí vemos la lluvia y también vemos a Isaac del Toro, el mexicano del UAE, haciendo el gran trabajo hoy del UAE para su líder, el señor Tadej Pogacar. Están pasando el Monte de la Santa María, el sector número 8, 5 estrellas. Allí están pasando este sector de carretera destapada a 83.7 kilómetros para la meta. El pelotón ya quiere cazar a Quinn Simmons, la ventaja se le ha caído, ya prácticamente lo van a alcanzar, solo 5 segundos de ventaja. Allí vemos el Capitán América, que no se quiere dejar vencer, pero lo que vamos a ver de ahora en adelante es algo impresionante, porque a falta de 81.6 kilómetros para la meta, ataca este señor. Mire, mira para atrás y dice, aquí yo me voy, esto me lo quiero ganar desde ahora. Él se llama Tadej Pogacar, el esloveno, lo sigue Sepp Koss, pero no lo puede alcanzar el ritmo que coloca Tadej Pogacar. Corredor del UAE Team Emirates, es impresionante. Ahí se va 81 kilómetros para la meta. Nada que hacer desatado este monstruo, lo quiere seguir allí Maxi Van Gils. Otros corredores también del pelotón principal, ahí vemos, identificado con el dorsal 221, Tadej Pogacar. Es impresionante el esloveno, la demostración que hoy quiere hacer es algo apoteósica. Esa subida bastante dura, empinada a este monte de la Santa María. Recordemos que tiene esas múltiples estrellas de dureza y estrellas como esta que está brillando, y no solo brilla Tadej Pogacar, sino el sol ya sale, pero también se van a presentar caídas como esta del señor Quinn Simmons. Otra vez el campeón nacional de Estados Unidos se caía y Tom Scugins también, pero ojo que este último se repondría y también daría pelea al día de hoy. 69.3 kilómetros para la meta, el pelotón allí se empieza a partir. El grupo de favoritos ya está entonces teniendo a Maxi Van Gils, que se había escapado. Escapado, la ventaja que tiene Pogacar con Van Gils es de 1.51. Sheffield, Kanna con Nefra, Henley, Maduaz, Butzato, Neylans, Van Emel, Fórmulo, Bardet, Wellens y Mohorix. Están persiguiendo a Maxi Van Gils. Ahí vemos cómo está Tadej Pogacar. La ventaja que ya tiene, oígase bien, a falta de 42 kilómetros para la meta, es de 3 minutos con 34 segundos. Pogacar impresionante, así como Tom Scugins, que a pesar de que se cayó, allí se va y suelta el pelotón principal, donde están también los favoritos y quiere hacer hoy una buena participación, tratando de perseguir a Maxi Van Gils y también a este señor, a Pogacar, que está desatado. Realmente es un monstruo, el esloveno que hoy quiere hacer de las suyas. Veamos a Pitcock, que también se escapaba del pelotón principal y adelante, un susto con el francés Romain Bardet, casi se nos sale. Por fortuna pudo controlar allí la bicicleta. La situación de carrera, mientras veíamos cómo es esa carretera, con esas piedras bastante áspera, la carretera falta de 16.9 kilómetros para la meta. La ventaja es de 3 minutos con 6 segundos. Ahí vemos a Pogacar pasando el sector número 15. Se unen Scugins y Van Gils. El último sector de destapado lo ha dejado Pogacar. Y mire lo que pasó también con ese aficionado. Pogacar no se había dado cuenta y casi le pega con la mano. Pues son cosas que pueden ocurrir, hay que tener más cuidado. Allí Pitcock está sufriendo, pero adelante. Unidos estaban Gils y Scugins tratando de perseguir a Pogacar. Pero nada que hacer. Cosnefra, Lenny Martínez, Fórmulo, Zana y Mohorich. Forman un grupo ya más compacto de estos corredores que se desprendieron del lote que había quedado favoritos. Ahí veíamos a falta de 2.5 kilómetros para la meta. Pogacar ya súper contento como un niño estrenando juguetes y saludando a los aficionados. En esos últimos 700 metros en la piaza de campo y subiendo el alto allí de la Santa María. Y amigos, ahí vemos cómo el de Lua, el esloveno, Tadei Pogacar, mira, sonríe, no lo puede creer. Ha hecho hoy un espectáculo de ciclismo. Ahí vemos la carretera bastante mojada, pero mire lo que va a hacer. Pasa la meta y le agradece a la vida, al creador de todo y a la bicicleta de lo que lo ha hecho hoy. Merecedor de una espectacular victoria, Tadei Pogacar. Inmediatamente va a saludar a Urs Cazigar, su esposa, también ciclista. Allí la vemos espectacular lo que hizo. Y allí la definición con los persecutores, con Maxi Van Gils y con Scudins. Amigos, sería Tom Scudins que toma la delantera subiendo la Santa Catalina. Ahí vemos cómo pasa en la segunda posición. Tercero, Maxi Van Gils. Y otros más, como Tom Pickup, impresionante. Y también ahí veamos cómo llega súper cansado, Pickup al piso se va. Y una imagen que no tuvimos caída. Las imágenes de la caída de este corredor, Daniel Felipe Martínez, pero bastante resentido. Al parecer del hombro, la clavícula. Vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones. También quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis. Para participar solamente ve darle un like a este video, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario. Para mayor información, en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen. Clasificación de esta strade bianca masculina 2024. Y digo masculina porque si no has visto el resumen femenino, también está aquí en el canal. Nos dejó como ganadora Tadej Pogacar, corredor del Uaetin Emirates. Este corredor es esloveno. Nacido en Klanek, Eslovenia, el 21 de septiembre de 1998. Tiene 25 años, pesa 66 kilogramos, mide un metro con 76 centímetros. Es allí profesional desde el 2017, contrato hasta el 2027. Realmente lo que tiene es trabajo, Pogacar. Consigue así su victoria número 64 como profesional. Impresionante lo que ha conseguido hoy. Lo hizo con un tiempo de 5 horas, 19 minutos y 45 segundos. Scugins pasaría segundo a 2.44. Maxi Van Gils tercero a 2.47. Cerrándose top 10 con el señor Christophe Laporte, el francés del Team Bismarck, Lise Abaik. Espectacular lo conseguido el día de hoy por el señor Tadej Pogacar. Muy, muy bueno. Y al término de hacer este resumen, solo tenías a la posición número 12 con Ben Hindley a 5.17. Estas son las imágenes del podio recibiendo Tadej Pogacar. Ese espectacular trofeo de la Estrada de Bianche. Y los signos, allí los actos de protocolo. Amigos, hasta aquí el resumen. No se olviden también de ver el resumen femenino de la Estrada de Bianche. Mi nombre es William Porras y desde Colombia ha sido un gusto verte informado. Chao, chao. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar.